Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes el día de hoy. Bienvenidos sean todos a una nueva emisión más de su noticiero 3033.tv. Como todos los días, para mí es un verdadero placer estar de nuevo a cuenta con ustedes. Iniciamos con la información del día de hoy, 27 de marzo del 2012. En rueda de prensa dan a conocer los detalles del operativo de Semana Santa, en donde autoridades, policiales y de rescate en coordinación estarán en puestos de socorro ubicados estratégicamente en los principales puntos de la ciudad, visitados por vacacionistas, como lo son las playas, las sierras y la bufadora. Así los dio a conocer Luis Alberto Tolosa, director de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quien dijo también que se espera una afluencia de 40 mil visitantes en el fin de Semana Santo. Y este operativo va a durar todo lo largo, hasta el mes de octubre aproximadamente, en menor cantidad, con la participación de 186 elementos de las diferentes corporaciones e instituciones. Tenemos las unidades de la Policía Estatal Preventiva, que en esta ocasión nos van a apoyar con 15 unidades y 30 elementos por parte de la Cruz Roja, que van a estar trabajando las guardias, completamente disponibles para cualquier situación que sea de emergencia dentro de la ciudad. Aparte, van a montar ellos un operativo ahí en la zona centro, 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 en la zona centro. Tenemos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que nos van a apoyar con una ambulancia de Capufe en el área de la misión y con señalamiento. La Secretaría de Turismo, que nos va a estar acompañando también. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Profepa, que también va a estar con guardias para cualquier situación que se diera, Pro Turismo en Ensenada y propiamente la Secretaría de Turismo Municipal. Y siguiendo con más información, se llevó a cabo reunión a puerta cerrada entre el presidente municipal Enrique Palayo Torres y representantes de la Agencia Espacial Mexicana y Sector Privado, con el fin de establecer en Ensenada la subsede de la Agencia Espacial Mexicana, que se pretende tener en sus tareas iniciales el observar y analizar el espacio exterior, así como el de desarrollar tecnologías aeroespaciales. Su función será muy similar a la de la NASA en Estados Unidos. Al contador Enrique Palayo le comunicamos del interés de la Agencia Espacial Mexicana de empezar a platicar sobre el echar a andar una subsede de la Agencia Espacial Mexicana. Aquí en Ensenada, que se dedique al desarrollo de tecnologías aeroespacial, dadas las cualidades que tiene la ciudad, con la gran cantidad de tecnólogos científicos en muy diversas áreas, tecnologías de información, ingeniería, óptica, etc. La cercanía con Estados Unidos y, bueno, muchas características que hacen esa ciudad única en el país para desarrollar la innovación tecnológica. Lo que falta, pues, es acuerdos entre los tres sectores, el gobierno, academia y sector privado, para ver cómo funciona la agencia de la mejor manera posible y a llegarnos de recursos. Bien, nosotros regresamos con más información después de este breve corte comercial. Quédese con nosotros. Antes de que él llegara, mi vida estaba completa. No me hacía falta nada. Él me dejó llena de miedo y de inseguridad. No debí permitir que me tocara. Debí tocarme primero. En tus manos está ponerle un alto al cáncer de mama. ¿Y tú? ¿Podrías vivir a medias? Siguiendo con más información, a partir de la próxima semana, el transporte público de Ensenada empezará a pedir a la comunidad estudiantil el nuevo holograma que proporcionará la unidad municipal de transporte, para hacer efectivo el descuento de estudiantes del 55% de la tarifa normal de 10 pesos en la zona urbana. Dicho holograma se empezará a dar a partir del día de hoy. Así lo dio a conocer Raúl Carrillo, titular de la unidad municipal de transporte, después de inaugurar el primer módulo de atención al gremio escolar en la Universidad Autónoma de Baja California, Campus El Sausal. No, aquí, aquí vamos a tener el módulo, aquí va a haber gente de la unidad municipal de transporte, todo estudiante de la universidad que llegue aquí, se le atiende, se le pega, bien sencillo, se le pega el holograma, ahí es todo. Aquí hay un tiempo perentorio para que todos los estudiantes tengan un tiempo necesario para, es una semana. Aquí se trata de darle todos los beneficios y todo el apoyo al estudiante. Y si en una semana no alcanza, bueno, pues veremos, veremos de qué manera damos un poquito más de tiempo, ¿no? Pero no lo podemos dejar abierto, porque estudiantes responsables como los que están ahorita en la fila, bueno, no pueden pagar por alguien que no sea responsable. Este holograma, que se dio gracias a la unión de la comunidad estudiantil, gobierno municipal y transportistas, tiene la finalidad de evitar problemas entre choferes del transporte público y estudiantes al momento de hacer efectivo el descuento, ya que muchos jóvenes cuentan con credenciales estudiantiles apócrifas. Pues, más que nada, más que ayuda es una ventaja para garantizar el descuento a los estudiantes, porque siempre se ha habido una problemática en donde los transportistas, cuando existe una problemática, hacen uso de ello para no hacer valer el derecho que tenemos como estudiantes, que es el descuento al 50%, que en este caso este municipio ofrece el 55%. Cuando hay problemáticas, se basan pues para no ofrecerlo, entonces a lo que accedimos, bueno, si el hologramizar las credenciales va a dar resultado y va a garantizar el que se les va a entregar el descuento sin problema alguno, nosotros adelante, en lo que podamos apoyar con gusto lo haremos, pero también nosotros vamos a adquirir el compromiso en donde se haga valer el descuento, si hay quejas las haremos llegar a las personas competentes. Se pretende que dentro de un mes se tengan ya entregados 24.000 hologramas en todo el universo estudiantil en Ensenada y que se cuenten también con 10 módulos de atención en la ciudad. Tenemos programado alrededor de 10 módulos. ¿Para cuándo se tiene programado que los 24.000 hologramas se peguen? En un mes. Y la Secretaría de Desarrollo Social Municipal entregó paquetes de impermeabilizantes con valor de 5.000 pesos aproximadamente cada uno, así como también de pies de casa a cerca de 150 personas. Gran parte de los recursos utilizados en esta obra fueron del ramo 33. En este programa se hizo previo un estudio socioeconómico de cada una. Se estuvieron entregando durante cuatro meses, estuvimos recibiendo solicitudes, ya sea de permeabilización de techos, con las lluvias que hubo en diciembre y anteriormente, en días pasados. Mucha gente fue a pedirnos el apoyo. Aprovechamos el recurso que tenemos del ramo 33 para hacer este evento y los programas y el paquete. Formamos un paquete que obviamente es mucho más. Son 150 personas beneficiadas. Está entre 4.500 pesos, 5.000 pesos cada paquete de impermeabilización. Y de pie de casa está entre 15 y 17 mil pesos los pies de casa. El día de hoy se entregaron 23 pies de casa. Y bien, esta fue la información más relevante del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado de nueva cuenta en su noticiero 3033.tv. Se despide su servidor Sabriel Vega. Que pase usted un excelente día. Hasta la próxima. ¡Gracias!